Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta en un parkour de Blazers, ¿sí? También conocido como Quad, digo Blazer y madre mía, Blazer parece yo que sé, el nombre de un Pokémon, ¿sabes? Pero bueno, en fin, este vehículo todo el mundo lo conoce como el vehículo Quad, que siempre me ha hecho gracia porque parece como, no sé, cuando intentas decir el nombre de este vehículo es como si fueras un pato, ¿sabes? En plan, Quad, Quad, increíble, increíble humor, increíble humor, pero vamos, de otro planeta, de verdad, debería de ser humorista en vez de youtuber. Vale chicos, a ver, ojo porque voy segundo, no entiendo, ojo primo, vale, me da mal rollo esta carrera, no sé por qué, me da a mí que va a ser en plan de saltos al límite todo el tiempo y eso no me mola, un huevo y no llego a que no, me cago en mi vida. Vale, a ver chicos, vamos a tener que correr bastante porque ese... ¿Qué cojones? O sea, me acabo de comer todo el suelo, tío, acabo de morder el polvo, literalmente. Vosotros me habéis escuchado muchas veces en las películas de Disney de carrera, ¿sabes? Que le dicen uno al otro, vas a morder el polvo, pero en realidad nunca se sabe lo que es morder el polvo. Pues yo acabo de morder el polvo, literalmente, para que sepáis lo que significa. Vale, a ver, Dani, por favor, para de morder el polvo, para de hablar de películas de Disney de carrera y pásate este maldito sal... me cago... no, me he ido para la derecha demasiado, me cago en todo, tío. ¿Habrá alguna vez en la vida en la cual salte recto, tío? De verdad, parece que me cuesta. A ver, tranquilidad... ahí está. Y ahora Dani, recto, tío, recto como una recta. ¡Ay, muy bien! Si es que mi personaje solamente entiende con comparaciones. Mira, no llegas a llegar, tío, no llegas a llegar y yo qué sé, te tiro un garrabanzo a la cabeza. Bueno, tío, espérate que no sé coger curvas. No, no, es que este vehículo para curvas es lo peor, o sea... Madre mía, me quedo en el balcón, ¿sabes? ¿Te imaginas la mujer que vive en esa casa o el hombre cuando sea mañana por la mañana y salga al balcón, ¿sabes? Para tomar el aire a un tío con un quad, diciendo, hombre, ¿qué pasa? Buenos días. Hombre, yo realmente si me encuentro eso en mi balcón, a mí no me daría miedo. A mí me haría gracia, yo me partiría el pecho, realmente. Si me encuentro un tío ahí con un quad, ¿sabes? El tío con una pierna y un brazo roto. Y diciendo, buenos días. Y tomándose una tostada ahí en mi terraza, ¿sabes? Bueno, en fin, el caso es que quiero ganar esto y punto y pelota. Vale, con cuidado y con sutileza. Ahí está. Ahí está. Poquito a poquito. Vale. Vamos ahí a tope, chicos, vamos ahí a tope. Hay que meterle cañita a esto. Tío, es que este vehículo... No puedo, tío, con él. A la hora de doblar, dobla mucho. O sea, es uno de los vehículos que más doblan. Es que tocas un poco el joystick y ya está, tío. Ya, vamos, gira esto más que una peonza, ¿sabes? Y eso, pues, es algo que me toca bastante lo que viene a ser la moral y esas cosas. Ojo, ahora sí que llego, ahora sí que llego, ahora sí que llego, ahora sí que llego. Madre mía, chavales, eso se llama pillar el punto de boca, ¿sabes? Vale, y ahora... Vale, el siguiente punto está ahí abajo. Pero no sé cómo bajar. Por lo tanto... Creo que me voy a tirar. Y encima me sale un pareado. Si me voy a tirar por aquí... Y a ver si consigo sobrevivir, que no lo creo. Madre mía, verás tú. Verás tú por bajar. Verás tú la que vamos a liar ahora para bajar de aquí. A ver, chicos, me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo lo que se venía. A ver cómo bajamos de aquí, tío. A ver cómo bajamos de aquí. Esto no puede subir, esto ni de coña. Hay que... Nada, nada, hay que buscar la manera de... De bajar al suelo. Sin morir, no. Tal cual. Y eso no va a ser fácil. Voy a intentar saltar encima del tejadillo este. En plan, de manera sutil. Nah, pero es que me voy a morir todo el tiempo. Me cago en mi vida. A ver, chicos, tranquilidad, que no, que no. No, que seguro que lo consigo. A ver, compañero. Este tío también está en la misma posición que yo. Y tampoco se lo puede pasar. No habrá otro sitio sin plan para caer. Más sutilmente. Vale, creo, creo. A ver si reboto ahí. Y ahora... No. Esto va a estar difícil, chicos. No sé por qué, pero me da la extraña sensación de que esto nos va a costar la vida. Pero bueno. Si hay que llegar al suelo vivo. ¿Qué cojones? Bueno, en realidad eso podría haber venido bien... Bueno, da igual. O sea, olvidad lo que acabo de hacer, de verdad. A ver. Dime que no. Vas a sobrevivir. Y sobrevive. Ah, no. Ha muerto, ¿no? Vale, vale, vale. Vamos, llega a sobrevivir y yo qué sé. Le tiro un salchichón a la cabeza a ese hombre. Vale. ¿Por qué me vengo aquí? Pues porque aquí creo que si bajamos aquí abajo... La distancia es menor. Por lo tanto... La posibilidad de morir es menor también. Digo yo. Tío, ¿puedes subir la mierda esta de rejilla? Tío, de verdad. Que un quad no pueda subir esta rejilla. Es que me mata por dentro. Vale, vale. Ahí está. Muy bien, campeón. Me cago en tu vida, tío. No puedo, chicos. No puedo, no sé qué le pasa a este quad. Está pocho, tío. Está pocho. Tal cual. El tío se ha tirado por aquí. Oh, me fucking good. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Objetivo neutralizado, chicos. Madre mía, el suscriptor... Detectivo lo llamaban. El tío acaba de encontrar toda la solución, ¿sabes? Hay que venirse aquí. Y ahora una vez aquí... Saltamos aquí. Ahí está. Y una vez aquí... Saltamos aquí. No, espérate que todavía me moriré. Vale, ahí está. Vale, pues vamos primero. Pobrecito, tío. No, 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 no. Señor Villamito, tranquilo. ¿Por qué se llama Villamito? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué nombre es ese? Vale, faltan 10 puntos de control y tengo al señor Villamito detrás pegado. Ay, Dios mío, de verdad. Esto está complicado, ¿eh? Eh... What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Espérate, 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 espérate que... Vale, vale, ya sé, 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 ya sé. Villamito, Villamito, Villamito. Es por la escalera, es por la escalera. No, no, no. No te dejaré subir. A mí solamente puedes subir uno. Y eso soy yo. ¿Qué está? En mi cabello. Vale, vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, por lo menos vamos por delante. Estoy ya. Esto está siendo demasiado épico. Vale, 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 vale. Uh, 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 que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Curre, curre, curre, curre! Que se pone nervioso. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate porque me he quedado atrancado. No puedo ir ni para adelante ni para atrás, what the fuck. No puedo, chicos, me he quedado atrancado. Me he quedado atrancado. No, no, me he quedado atrancado. Mira, mira, me está petando la rueda, tío. No puedo andar, no puedo andar. ¿Qué pasa, tío? Vale, ya está, ya está, ya está. Alante, atrás, un poco, alante, atrás. Que se cae Villamito. Ahora, no. No, Villamito, tío, estaba casi. Joder, su madre, no me está dejando, tío. ¡No puedo, tío! Me estoy poniendo nervioso, tío, me estoy poniendo... Ahora, 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 ahora. Y ahora lentamente, lentamente. Ahí está, ahí está. Lo tenemos. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Corre, 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 corre. No puedo failear ahora, ¿eh? No puedo failear ahora en la vida, en la vida. ¡Maldito Villamito, tío! ¡Quita, Villamito! ¡Villamito! Con tu vida, chaval. ¡Vamos! Vale, lo tengo, lo tengo. Me he quedado atrancado, pero lo tengo. Vale, él se ha comido la palmera. Vale, reaparecemos, reaparecemos. Se ha comido la palmera. ¡No, no! I can't believe this. No. ¡Vale, bien! Gracias a Villamito, me he impulsado en él. Se me ha levantado el quad y gracias a eso he subido. Grande Villamito, te quiero, te amo. ¡Ojo! Dios. Madre mía, que me como todo el edificio. Vale, tranquilidad, tranquilidad. Esto está mal. Madre mía. O sea, no sé ni... No me sale ni las palabras. Necesito más potencia. Necesito más potencia. Señor, tu calma me va a dar la potencia. Su calma seguro que me da la potencia, chicos. ¡Vamos! ¡No! 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 Dani, por favor. Dani, no puedes, no puedes perder esto. Está siendo demasiado épico como para perderlo. Señor, dame otra vez potencia de tu calma. Vale, Villamito. ¡No! Ha bajado Villamito, bajado Villamito, bajado Villamito. Repito. Código 1, 1, 4. Perdemos el control. ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡Shit! Vale, vale, vale. Reparecemos, reparecemos, reparecemos. Te damos el punto, chicos. Te damos el punto y creo que me lo metas. Vale, vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nos metemos por las pistas de tenis. ¡Madre mía! ¡Vamos! Y lo tenemos, chicos. Esto está ganado. Esto está ganado. Lo siento mucho, Villamito. Pero aquí ha ganado... Repito. Lo siento mucho, Villamito. Pero aquí ha ganado Danielito. Y espérate porque este final es un poco troleadito. Ahí está. Ahí está. En fin, y como nada, finalmente hemos conseguido ganar. Sin duda alguna es el mejor parkour de Blazer o de Quads que he jugado en un casi súper épico. Tío, madre mía. En fin, bueno. Dejar un pedazo de like y un favorito si me ha gustado. Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook. Lo tienes abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!